¿Su familia siempre le acompañó de principio hasta ahora en toda esta situación de salud, su recaída digamos que fue total porque pues he seguido en sus redes sociales y en conversaciones personales lo que le ha ocurrido? Bueno, no, la verdad sí cuando me pasó eso yo creo que estuve más bien solo de la mano de Dios todo el tiempo y con el apoyo de una persona que en este momento no está aquí, que era la persona que más estuvo todo el tiempo en apoyo mío y también algunas veces mi mamá vino por acá a acompañarme. ¿Se ha aferrado usted más a Dios, a Jesucristo? ¿Sigue con su misma religión la que le invocaron desde el comienzo sus padres, sus abuelos? Sí, sí, yo sigo en la misma religión, en la misma creencia y sí me aferré mucho más a Dios porque es la única esperanza de nosotros, no hay más a qué aferrarse, es de lo único que debe uno aferrarse en la vida a Dios, a Jesucristo. Ante todos estos acontecimientos de salud que le han ocurrido, ¿cuál es el consejo a sus hijos y a sus amigos cercanos que lo escuchan? Porque en ocasiones la gente no le para bolas a los temas, ¿no? Lo único real es que solo tenemos el hoy, el mañana no existe y mañana no existe porque mañana siempre será hoy. Por eso los letreros en los negocios que dicen, hoy no fui o mañana sí, porque mañana jamás va a llegar. Entonces siempre morimos hoy, no mañana. Entonces es como el tema, levantémonos, démosle gracias a Dios por este día que nos dio nuevamente y luchemos cada segundo que tenemos de vida porque nunca sabemos si vamos a llegar a la noche. La gente muchas veces dice, no, es que esto no hay que ser negativo, no, 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 jamás estoy hablando del negativismo, siempre vamos a ser positivos, nos va a ir bien, vamos a luchar. Vamos a trabajar hoy y vamos a hacer las cosas hoy como si fuéramos a vivir mil años, pero siempre recordando que solo tenemos el día de hoy. Es muy cierto. ¿Se ha hecho usted alguna contra para que no le vuelva a suceder algo similar si se cree que de pronto pudo haber sido magia negra? Bueno, sí me han hecho muchos tratamientos, algunas personas me han ayudado mucho con este tema. Me han hecho baños y cosas, no fuera de lo normal, nada fuera de lo cristiano, con oraciones de la Biblia, con todo este tema, con baños, con todo esto. Pero no, todavía he estado buscando ese tema como una contra, pues dicen, la verdad la contra más grande que tiene uno es tener a Jesucristo en el corazón. Es lo que siempre me han dicho. Claro. ¿Qué le dice aquí frente a las cámaras, el charri, a aquellas personas que quizá le hayan tenido envidia y no quieran que usted surja, ni económica, ni artísticamente? No, pues les digo que Dios les bendiga, que Dios les ayude y que se saquen el odio de su corazón porque de este mundo nos vamos a ir todos, totalmente todos y acá no vamos a volver. El único premio que tenemos en esta vida y lo único lindo que tenemos es la salud, la vida y el hoy. El mañana no existe. El mañana no existe, nos dice Charri, aquí en las cámaras y detrás de ella nos ha venido repitiendo esa frase contundente, fuerte, que la gente suele no creer porque se preparan cosas para dos, tres meses adelante, un año inclusive. Y hay que vivir es el presente, cada segundo que respiremos. Sí, uno muchas veces voy donde mi mamá mañana, voy a hacer esto mañana, pasado mañana, hay que procurar hacerlo hoy porque no sabemos qué pueda pasar después de este momento que estamos acá en vivo y estamos vivos. Hay gente que sale ahorita en este momento y va a pasar una calle y ahí ya acabó todo. Entonces es más bien como abrazarnos hoy, querernos hoy. Si nos vamos a decir unas palabras bonitas, yo los amo, entonces más bien hoy mismo decir yo los amo, mañana no porque mañana de pronto no estamos. Entonces es mejor aprovechar el hoy, este momento que tenemos de vida. Es cierto que en esos momentos difíciles se da cuenta una de las amistades que tienen, si realmente son honestas, sinceras con uno. Sí, la verdad sí, muchas veces tenemos muchas amistades y en el momento que llegamos a un hospital o Dios lo ampare uno y lo favorezca a una cárcel, ahí muchas veces se acaba todo, ya las visitas. Es que muchas veces, veámoslo de este modo, usted hoy no tiene para el desayuno, el almuerzo o la comida, hoy. Muchas veces nadie le va a obsequiar, mira, tómate hoy cinco, diez mil pesitos, cómete algo, prepárate algo, estando libre y estando saludable. Entonces, si no lo hace la persona muchas amistades o usted no le puede andar divulgando esto a todo el mundo porque mucha gente se va a ir a hablar mal de usted. Entonces es mejor, ¿cómo amaneciste? Súper bien, bendecido por Dios, me ha ido muy bien hoy, hoy me ha ido mejor que ayer. Entonces, ¿cómo será si estás en una cárcel o en un hospital? Si muchas veces saludable, no hay la forma de un apoyo, mira, toma para el diario hoy que estás económicamente terrible, pues mucho menos en un hospital o en una cárcel. Muy bien, es la historia de vida en esta tercera parte de El Charri, nuestro muy buen amigo, intérprete de la música popular, de diferentes artistas. Ya usted lo puede encontrar ahí en YouTube y por supuesto en sus diferentes redes sociales que ya nos las dijo. ¿Qué prepara para estos próximos meses, ya para fin de año de este 2019 en cuanto a música, presentaciones artísticas? Y también, por supuesto, para que deje aquí el contacto telefónico para sus presentaciones, gente que de pronto se ha desligado de usted un poco y no sabe cómo encontrarlo. Bueno, sí, eso sí ha sido un poco complicado porque resulta de que a mí se me perdió el teléfono. Y con el Facebook abierto y alguien publicó que yo había muerto a las 12 y 35 de la madrugada. Entonces, muchas empresas ya no me llaman, mucha gente no me llama porque he tenido contacto con ellos, me dicen, no, pues yo no te volví a llamar porque hasta donde supe tú ya habías fallecido. Entonces, pues, sirve, es bueno, de pronto que hubiera pasado eso como también es muy malo, porque mucha gente cree que yo ya no estoy aquí en este planeta. Entonces, dejaron de marcarme, de llamarme, de contratarme y también me ha bajado mucho las ventas. Ok. Entonces, para este final de año estoy proyectando un nuevo tema que mucha gente por Facebook me ha dicho, bueno, pero por qué si tú eres muy romántico, siempre sus canciones dicen algo que tiene que ver con lo romántico, por qué ese tema, ese título de ese tema. Estoy proyectando ahorita un trabajo discográfico que viene como título, no sean tan sapos. No sean tan sapos, vea pues. Es un tema como mirando muchas cosas que pasan, que muchas veces las personas trabajan en empresas, se levantan a las cuatro de la mañana, hacen algo de comer, le dejan a sus hijos, a su esposo, se van para la empresa. El esposo a veces también hace lo mismo, lleva para la empresa, se va, sale a las siete de la mañana, llega a trabajar a las siete de la mañana, o sea que tiene que salir a las cinco de la casa, llegan a la casa a las siete cansados, molidos y todavía les alcanza el tiempo para rajar de todos sus vecinos. O sea, no, 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 no me cabe eso en la cabeza porque es que uno debe tener el tiempo para los de uno y para uno, pero siempre pensando en el bien y pensando en cosas buenas para ellos. Ok. ¿Ya la canción está totalmente, ya está grabada o está en maqueta? Está en maqueta, en un estudio en este momento, todavía no, no, le pongo un mes para que salga al aire, un mes más o menos para que salga al aire esta nueva canción. ¿Y nos puede divulgar algo aquí ante cámaras, algún fragmento de esa canción? Sí, la canción empieza casi a capela, únicamente con guitarras, dice, si en las cantinas yo me pido un par de tragos, ya los mirones dicen este si es que es vago, y ahí empieza la introducción de la música. Es como si usted toma, si no toma, si sus hijos van al colegio, si no van al colegio, todo el tema de que tiene que ver de un hogar, porque la gente siempre está hablando de la otra gente. Es cierto. ¿Su número telefónico para que le llamen a saludarle, a contratarle? Mi número telefónico es 756, miento, 310, 756-9557, es mi WhatsApp también, ahí me encuentran, y por redes solo tienen que escribir el charri, todo pegado, doble R, Y y ya, eso es todo para encontrarnos por redes. Ahí está pues el charri, para que lo llamen, lo saluden y lo contraten, es un magnífico intérprete de nuestra música popular, gran persona, y por supuesto tiene un show magnífico, espectacular. Con mis compañeros, que son mis dos hijas y mi hijo. Ah bueno, perfecto, ahí siempre para todos lados se los lleva y le ayudan y cantan con él, cantan con el charri. Charri, muchas gracias por contarnos su historia de vida, tan dolorosa, tan triste, tan amarga, pero aquí está, sonriendo el charri con nosotros, ante esta cámara de OZ Producciones y ante el público que tanto lo quiere. Claro que sí, un abrazo grande para todos ustedes, los que siguen OZ Producciones, y los invito para que nos sigan en OZ Producciones, que no nos dejen este canal por ahí solito, que nos acompañen siempre en este canal, y ahí estaremos pronto mostrando lo nuevo que estamos haciendo con mi gran amigo Otoniel Zapata. Un abrazo para todos, les mando un abrazo muy grande a todos, y que Dios les dé mil bendiciones por ese apoyo tan bonito que siempre le han dado al artista, el charri. Muy bien, el charri, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones, contándonos su historia. Digámoslo que bonita, hablemos de cosas bonitas, como dice la canción del grupo Nietzsche recientemente lanzada. Con gusto y cariño para todos ustedes, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chau.